3 semanas de espera ya está el polígon 2.6 de battle of titans este polígon trae dos novedades que llevaba años esperando lo primero es el modo espectador donde podrás mover la cámara a gusto y expectar a tus amigos durante el combate esto se activará automáticamente cuando te maten o que no te queden sin bots y también habrá bastante potencial para hacer tomas tan chugas como las que están viendo ahorita aparte del nuevo espectador llegaron las batallas personalizadas donde podrás jugar a gusto con tus amigos escoger el tiempo las armas el nivel de los bots y aparte también podrás colocar hasta cuatro espectadores así que si un amigo no puede jugar o están llenas de partidas también podrás invitarlos y estate atento porque más tarde en las comunidades oficiales de battle of titans dejaré el correo para que puedas dejar el link para que puedas poner tu correo y así participar en la beta cerrada de juego la beta tiene una duración aproximada de una semana así que tienes bastante tiempo para probarla y por último les recuerdo que este sábado hay directo como de costumbre y pero será probando la nueva actualización con las personas que ya la tengan descargada así que no estaremos invitando gente por ir así que lo siento pero este será un día especial